Me preocupa tu madre No entiendo su lenguaje, su disfraz Me preocupa tu madre El tiempo que se toma en explicarme a Lacan Me preocupa tu madre Su pasión por él, la expresión y la decoración Y es que tu madre es preciosa Tu madre se parece demasiado a esa actriz Supongo que tendremos que hablar Pero me gustaría no ser tan obrera No recuerdo su nombre Trabajaba con Polanski o con Goddard No recuerdo su nombre Pero sí que era italiana y que era mujer No recuerdo su nombre Solo sé que su estilo era imposible La mirada aturdía Su cuerpo transmitía confusión No sería raro que esté muerta ya ¿Acaso todavía viajé en jet? Y yo creía que tenía un plan Y yo creía que tenía un plan Y que los libros dirían qué hacer Pasó el invierno, quedó el dolor Pasó el invierno, quedó el dolor Ahora carece de sentido pensar Me siento un extraño Los pensamientos giran y yo también Me siento un extraño En verdad no sé en qué pienso cuando digo yo Yo me siento un extraño Un extraño en este mundo de personas Las mentiras me ayudan No ayuda al desprecio, no ayuda a la actriz Y yo creía que tenía un plan Y que los libros dirían qué hacer Pasó la noche y quedó el amor Ya me escarece de sentido el rocador Sueño con vivir, morir Con dormir en tu jardín Sueño con salir, salir del mar Me preocupa tu madre Me preocupa tu madre Me preocupa tu madre Me preocupa tu madre Y yo creía que tenía un plan